muy buenos días para todos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar algo diferente es una bondiola de cerdo para comer como fiambre para esto lo que vamos a necesitar es comprar aproximadamente un kilo y medio dos kilos de bondiola pedirle al carnicero que las limpien muy bien y que no esté frizada sea que esté natural que haya llegado se haya cortado esa pieza se van a llevar te invito a visitar nuestra página de instagram marcelacocina-ok para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo ahora sí seguimos con la receta de hoy los ingredientes que vamos a utilizar entonces son los siguientes un kilo y medio o dos de bondiola de cerdo sal gruesa 3 o 4 dientes de ajo romero ají triturado pimentón y vermouth o sinsano y es indispensable un tupper donde pueda entrar bien la carne lo primero que vamos a hacer es poner sal gruesa en el tupper aquí cubrí toda la base voy a colocar la bondiola ahí y voy a completar todo con sal de tal forma que la carne quede totalmente cubierta no puede quedar ni un espacio libre una vez que hemos cubierto toda la carne que no quedó ni un espacio les voy a ir mostrando ya lo tenemos listo para llevar al heladero lo vamos a poner de la mitad de la heladera hacia abajo en el último estante mejor que no da tanto el frío y no lo vamos a tapar a la tupper la ponemos así como está cada dos días la vamos a sacar vamos a revisar si tiene líquido juntado líquido lo vamos a tirar y le podemos agregar un poquito más de sal así lo vamos a mantener siete días en el heladero pero por favor no se van a olvidar de revisar cada dos y sacar el líquido como les acabo de decir pasaron siete días tres veces le quité el agua tal como les había dicho que cada dos días había que sacarle el líquido que se iba juntando ahora lo voy a hacer es lo voy a poner bajo la canilla lo voy a lavar y voy a colocar el sinsano en este mismo tupper que lo voy a lavar también y vamos a ponerlo ahí ya le quité la sal enjuague lata del tupper la ve la carne ahora le vamos a poner el sinsano que quede más o menos a la mitad porque después lo vamos a dar vuelta le vamos a poner romero y le vamos a colocar tres dientes de ajos cortados en pedacitos así como está lo vamos a dejar media hora lo vamos a dar vuelta lo dejamos media hora lo damos vuelta de nuevo en tres horas lo vamos a dar vuelta cada media hora pasó media hora así que lo vamos a dar vuelta lo dejamos media hora volvemos a dar vuelta y así hasta que pasen tres horas ya pasaron tres horas que tuvimos en remojo la bondiolita así que lo que vamos a hacer ahora es poner en una asadera en una fuente que tenga vamos a poner bastante pimentón ají triturado bastante también y vamos a sacar la bondiola la vamos a limpiar con unas toallitas absorbente le vamos a sacar lo más que podamos el ajo y el romero absorbemos el líquido sacamos el romero va a quedar un poquito eso no le hace entonces ahora que ya está seco y prácticamente limpio lo vamos a pasar por la mezcla de pimentón y ají triturado una vez que hemos cubierto todo con la mezcla de ají triturado y pimentón lo vamos a envolver en un papel manteca y una vez que lo envolví bien todo que quede bien cerradito lo vamos a atar una vez que quedó bien envuelta y atada volvemos a tomar el tupper esta vez si bien lavado bien seco lo vamos a colocar ahí y lo vamos a llevar nuevamente al último estante de la heladera o sea que esté más abajo y lo vamos a dejar ocho días que recién ahí lo vamos a abrir para probarlo bueno ya pasaron ocho días así que vamos a sacar la bondiolita y ahora la vamos a cortar para que vean como ha quedado la tienen que dejar de ocho a diez días aproximadamente para recién ahí probarla y así ya quedó lista nuestra exquisita bondiolita en total estuvo quince días siete días en sal después se lavó se hizo todo el procedimiento y ocho días para poder recién comerlo espero que les haya gustado el vídeo que lo hagan y nos vemos en el próximo chao chao chau